Bueno, vamos a ir con un programa facilito de escala, te dice Haya las medidas que faltan en la figura, que dan esta figura Esto mide 50 Esto mide 125 Esto mide 230 Y esto mide 60 Metros, metros, metros y metros ¿Se puede calcular o no? ¿Y qué tengo que aplicar? Pues este triángulo se me encanta esta Porque esta línea es paralela a esta ¿Vale? Entonces Me piden calcular Lo que mide De aquí a aquí Que le llaman A Y lo que mide de aquí a aquí Y lo que mide de aquí a aquí Y le llaman B ¿Puedo calcularlo? ¿O no? ¿Cómo? Yo lo que hago muchas veces es dibujar los dos triángulos por separado El chico Y el grano Y el grano Y el grano Nos han salido semejante pero bueno Y sé que esto mide 50 Que esto mide 60 Que esto mide 60 Que esto mide 125 Y que esto mide 230 Y a esto le llamo B Y a esto le llamo A ¿Con qué aplico Tales? Le voy a traer un paquete en 3, 2, 1 Pues 2, 1 Así es muy bien ¿Eh? Que no siempre es 2, 1 Bueno Vamos a ver Ahora lo puedes poner como Pero que es la prima y quiera normal Ahí le han puesto esa letra A partir de 60 A partir de 60 ¿Vale? Es igual a que Vamos a ver 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1. Se le sale. Bien, bien, bien. ¿O te lo has pedido todo? No. ¿Tengo un minuto? ¿De la hora? Bueno, a partir de aquí. Eso es. Fácil, ¿no? En cuanto le pilla, tranquilo. Da 5,50. Y para calcular B. B partido 230, ¿no? B partido 230 es igual a... Pero eso ahora que es igual, ¿se pone lo mismo? Lo mismo que esto. ¿A 125 partido 50? No. ¿A 150 la creación? No. ¿Entonces? Bueno, 150 sí lo puedo poner, pero si has puesto aquí pequeño con grande, los otros dos que cojas tiene que poner pequeño con grande. ¿Pero en qué son 50? ¿Pero en qué estos son? ¿50? Digo, habrá vida. ¿Pero en 125? Sí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Feliz tarde, tío. Buenos días. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Gracias.